hola libio pastorino sommelier especialista en pisco hoy vamos a trabajar con los mosto verdes recuerden que los mosto verdes es otra categoría de las tres que tenemos en el pisco pisco puro mosto verde acholado correcto el mosto verde viene a ser en el mosto verde lo que hemos este lo que busca el este el productor el maestro destilador es interrumpir la fermentación interrumpe la fermentación y destila por lo tanto al interrumpir esa esa fermentación el mosto todavía viene con trazas de azúcar que no han sido consumidas por la levadura por lo tanto nos va a dar una característica distinta en la destilación más sedoso más funtuoso más frutal más aromático hay este notas tostadas no que producto indudablemente de ese azúcar residual que es que está presente en el mosto a la hora de pasar al destilador hay mayor cantidad de uva por lo tanto es un producto ligeramente más caro más costoso no más fino si lo queremos ver así eso es lo que es el mosto verde así en en este en sencillo diríamos no hay además par de dos hasta tres este historias muy lindas todos los destilados tienen una historia que contar eso es algo importante que que sepamos y el mosto verde por supuesto no sé no se escapa de eso entonces hay una historia muy antigua que esa data de 1869 este es una un artículo que encuentra guillermo torolira el investigador guillermo torolira donde habla de un de una exposición industrial en lima en el siglo 19 1869 en la que participan cuatro o cinco productores de pisco y se menciona la palabra mosto verde ganan medalla de plata en este en este concurso por lo tanto este pero como mosto verde correcto de ahí hay una serie conjetura que podría no ser antes de esa fecha pero de esa de ese año digamos pero lo concreto que es 1869 después está el viajero ernesto midendorf que es un alemán un médico que viaja por el perú como 10 o 12 años y en uno de esos viajes en el al sur a ica está presente en la en la en la producción o en la en la producción del pisco en una vendimia en 1885 y él participa en en todo el tema y y menciona y esto está en este libro que es el libro muy interesante que lo lo recomiendo crónicas y relaciones que se refieren al origen y virtudes del pisco bebida tradicional y patrimonio del perú del banco latino esto lo encuentran ya en de segunda no lo van a encontrar nuevo esto no esto ya es una joya realmente entonces este aquí van a encontrar el el pasaje que se lo voy a tratar de leer no donde donde midendorf relata no dice si el zumo en fermento es destilado antes de que todo el azúcar se haya transformado en alcohol se obtiene aguardiente más fino llamado mosto verde eso lo menciona ernest midendorf que fue un viajero alemán que visitó estas tierras visitó el perú y visitó indudablemente ica y estuvo presente en esta en este en este trabajo que se realizó en esta bodega que la bodega de la quintana si no me equivoco no y está en este libro le voy a dejar de todas maneras en la descripción el enlace para que puedan tanto en inglés como en castellano para que puedan este apreciar toda la historia de midendorf en este en este tema después está la otra historia que es la de temisco que es rocha que es uniqueño que fue ministro del presidente odría en los años 50 y que él era un productor de pisco y que cae de improviso un día el presidente odría y era también un gran este consumidor cae de de improviso y él no tiene pisco a la mano tiene ya fermentando una 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 serie de botijas y envía a su maestro destilador a que destile para poderle ofrecer un producto un pisco al presidente leía al presidente odría en este caso este y de ahí sale el mosto verde porque el maestro destilador le dice a rocha no no pero que están que pasa con los mostos los mostos están verdes todavía no han cumplido su ciclo de fermentación que pueden ser 12 13 15 días no entonces los mostos estaban verdes por lo tanto se quedó como mosto verde estas dos o tres este informa la información más antigua tiene tiene sustento no pero digamos son dos o tres historias muy simpáticas que siempre hay que tener en la mano para cuando uno habla de pisco no es una manera también de de hacer verde que no solamente el pisco es tomarlo sino además de eso tiene una historia detrás que lo que es lo bonito tengo un pisco que le yo le llamo un pisco egoísta este le llamo un pisco egoísta le llamo un pisco mi secreto en mi secreto es un mosto verde torontel en este caso el mosto verde torontel es un mosto verde aromático correcto en la en la en las categorías en las concursos nacionales hay el mosto verde aromático hay el menos aromático correcto que son los mosto verdes de quebranta de uvina en fin de las cuatro uvas menos aromáticas y también hay hoy nueva hay nuevo los mezcló mosto verdes de acholados correcto de de o sea son picos acholados que son mosto verdes mosto verde de acholados en este caso tenemos un mosto verde aromático que es un mosto verde de torontel en el en el caso de los concursos no se identifica no se nos identifica a este es italia este no 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 se nos dice mosto verde aromático y nosotros tenemos que evaluar sobre esa base y evaluamos ya de acuerdo a nuestro criterio es un tema de ya de criterio que cuál nos gusta más correcto cuál está mejor elaborado también no es un poco eso en este caso este es este no le voy a dar el dato todavía de qué pisco es en su momento se lo daré este pero es un mosto verde torontel que tiene su autorización de uso por si acaso no eso es importante ya está servido acá tenemos limpio brillante sin ninguna partícula en suspensión el pisco mosto verde aromático de torontel copa quieta vamos a la primera olfación es una maravilla realmente es una maravilla este producto hay piscos que para mí basta con una una sola olfación para que yo sepa hoy que estoy que tengo enfrente no tengo algo especial cuando lo voy a degustar me doy cuenta de 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 todo el todo el de toda la digamos la exquisitez que hay en este producto no y eso es importante no aquí tenemos 42 grados no tenemos la sensación tostada no muy ligera el alcohol está perfecto está en armonía no hay un alcohol agresivo para nada es muy suave el ingreso en nariz hay esa sensación tostada no hay una sensación cítrica sobre todo a flores de azar no flores blanca de naranja no hay que ir a oler las flores de naranja no para saber y tenerla tenerlas en la memoria olfativa y poder de esa manera reconocerlas pero está está muy bien en nariz en la primera olfación en la segunda olfación ya hay esas notas a manjar blanco a dulce no es el cítrico pero ya más ligero más son las notas a dulce a manjar blanco después vienen notas a pasas hay durazno hay una serie de recuerdos acá a frutas y a dulces no la sensación muy 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 agradable realmente en nariz vamos a boca hay un ligero calor producto de que es un destilado de 42 grados indudablemente pero la sensación montuosa muy agradable la sensación cítrica no a piel de de toronja la piel de limón no el dulzor está ese manjar blanco que yo siempre percibo en el caso de los mosto verdes sobre todo nuestros recuerdos a dulce aunque vendrían a ser también este podríamos hablar de que son este aromas secundarios no hay hay aromas a a bizcocho hay ese tipo de aromas también no pero hay una sensación cítrica piel que realmente está muy muy agradable la persistencia en media larga las pasas no el final es a cáscara de cítrico no hay nada que hacer ahí no voy a discutir hay un herbáceo muy ligero pero fresco no es un producto fresco es un producto bien 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 elaborado lo que llamo un pico egoísta uno se lo toma solo no a besitos pero solo es un producto realmente de muy alta categoría bueno con que lo acompaño yo esto lo acompaño con un buen pay de limón un pay de naranja o un barroa podría ser no que tenga algo de cítrico no mousse también podría ser no un mousse de maracuyá una cosa así no con eso lo acompañaría yo este este pico bueno eso ha sido todo por hoy este es el mosto verde aromático vamos a venir con los mosto verdes no aromáticos también o menos aromáticos y este y seguir con con estas con estas cartas si les ha gustado no se olviden de poner el pulgar para arriba si desean seguir recibiendo este esta información clic en la campanita siempre con responsabilidad hasta la próxima chao cuídense